Extra Urgente El representante republicano Teney Dice que Joe Debe ser destituido El lo más descontrolado Después de que la Casa Blanca Dice que está monitoreando La red del pajarito Mark Morgan dice Mallorcas no tiene integridad Extra está sucediendo ahora La representante republicana de New York Claudia Teney Está pidiendo que Joe Sea destituido de su cargo ¿Qué siento por Joe? Veo a este tipo como un político de carrera Sin talento Y completamente abandonado en su deber Por eso he pedido que sea acusado Una de las cosas De los republicanos Que a veces es un poco frustrante Es que no peleamos Tenemos que luchar todos los días Ahora mismo Tenemos que luchar todos los días Ahora mismo me enfrento al status quo En ambos partidos Tengo un conjunto básico de principios ¿Podemos preservar esta república? Todo está en línea No es fácil salir adelante En la lucha Que pelean los patriotas Pero vale la pena Dijo Ya sea por el incumplimiento Del deber de Joe En la frontera sur O por la retirada Del país afga He pedido a Joe Que responda Ante el pueblo estadounidense En las audiencias De juicio político No me quedaré De brazos cruzados Mientras Joe Y Pelosi Insta nuestra constitución Para impulsar Su agenda De extrema izquierda Espero trabajar Con una mayoría republicana En la Cámara de Representantes El próximo congreso Para acusar a Joe Y responsabilizar A su administración Por sus numerosos fracasos Agregó Tenney Varios republicanos Ya respaldaron la idea De acusar a Joe Ahora que el partido republicano Ganó el control De la Cámara de Representantes De Estados Unidos El representante republicano Por Texas Lance Wooden Cuyo distrito Ha sido invadido Por la oleada De indocumentados Argumentó Que el hecho De que Joe No haya asegurado La frontera Entre Estados Unidos Y México Ha aumentado La probabilidad De que los republicanos Presionen para acusar A Joe Si el partido republicano Recupera el control Del congreso Realmente creo Que el juicio político Podría estar sobre la mesa Y lo apoyaría sin duda Dijo Wooden El listón Era muy bajo Para acusar Al patriota E incluso Si el listón Se elevara exponencialmente Creo que El administrador Joe Ha cumplido Con ese requisito Lo que hemos estado Viendo en la frontera No es solo al margen Sino inmoral Dijo La representante De New York Elix Stefanik La republicana Número 3 En la cámara Le dijo A un medio Que la crisis Fronteriza Ahora Está inflamando Su propio estado Cualquier cosa Está sobre la mesa Cuando somos mayoría Estamos enfocados Como un láser En la crisis De Estados Unidos Y lo que escucho De los votantes Incluso En mi distrito En el norte De New York Porque represento A los oficiales De la patrulla Fronteriza Que han sido Transferidos Una y otra vez A la frontera sur Es que la crisis Tras crisis Es un caos Dijo Stefanik En lo que creo Que deberíamos Concentrarnos Es en realizar La supervisión Y asegurarnos De que estamos Aprobando legislación Para asegurar La frontera De una vez por todas Y resolver las políticas De la administración anterior Bajo el presidente Patriota Agregó El senador Electo Republicano Por Ohio G.D. Banks Resumió la legitimidad De acusar a Joe Lo que creo Que Joe Ha hecho Que realmente No tiene precedentes En la historia De este país Es sancionar Alentar Y pagar Por una invasión De este país Podría decir Muchas cosas negativas Sobre Bill Clinton Pero Bill Clinton No permitió Una invasión A esta escala Ni alentó Activamente A la gente A hacerlo Esto es ridículo Es una conducta Al margen Y tenemos que hacer Algo al respecto Agregó Los representantes Troy Nils Republicano De Texas Y Mai Liochik Republicano De Ohio Describieron La venta De petróleo De la administración De Joe Al país De Chi Como impugnable El presentador De un medio Tucker Carlson Criticó A Joe Por sus políticas Energéticas Y pidió Que Joe Fuera acusado Por vender Petróleo Estadounidense Al país De Chi De otro lado Los medios Tradicionalmente Han sido defensores De la libertad De expresión Pero el CEO De la red Del pajarito Elon Musk Cree que eso Ha cambiado Durante una conferencia De prensa En la Casa Blanca Un reportero Preguntó A la secretaria De prensa De la Casa Blanca Karine Jean-Pierre Si la administración Estaba monitoreando La situación En la red Del pajarito En busca De información Errónea Solo una pregunta Sobre la red Del pajarito Ya sabes Hay un investigador De Stanford Que dice Que este es Un momento crítico Realmente En términos De garantizar Que la red Del pajarito No se convierta En un vector De desinformación Quiero decir Le preocupa El Ya sabes Elon Musk Dice que cada vez Hay más suscriptores En línea ¿Te preocupa eso? ¿Y qué herramientas Tienes? ¿Quién está En la Casa Blanca Que realmente Está al tanto De esto? La reportera De un medio Andrea Salal Dijo Entonces mira Esto es algo Que ciertamente Estamos vigilando Y mira Nosotros Ya sabes Siempre hemos sido Muy claros Y cuando se trata De plataformas De redes sociales Es su responsabilidad Asegurarse De que cuando se trata De información errónea Entre otros temas Que estamos viendo Que siguen tomando medidas Dijo el secretario De prensa Una vez más Todos estamos Vigilando de cerca Esto Todos estamos Monitoreando Lo que está ocurriendo Actualmente Y vemos Ya sabes Lo vemos Con nuestros propios ojos De lo que todos Ustedes Están informando Y solo para nosotros Lo que está pasando En la red Del pajarito Dijo Pero una vez más Las empresas De redes sociales Tienen la responsabilidad De evitar Que cualquier usuario Utilice sus plataformas Para actuar Indebidamente Especialmente Hechos dirigidos A comunidades Individuales Como hemos estado Viendo Y Joey Ha sido muy claro En señalarlo Seguirá haciendo eso Y vamos A seguir monitoreando La situación Dijo Esto llamó La atención De Mas Quien parecía Estar molesto Con eso Absolutamente Loco Ver a The Machine Perseguir a Elon Musk Por defender La libertad de expresión Todo este intercambio Es teatro Kabuki Desde la ridícula Pregunta principal Del periodista Hasta la respuesta Obviamente planificada De KGP Dijo El periodista David Rubin ¿Por qué hay tantos En los medios En contra de la libertad De expresión? Esto está mal Dijo el CEO De la red Del pajarito Mas Se ha acostumbrado A instar A los liberales En los últimos meses Y parece que le encanta Trolearlos Es casi seguro Que su tweet Más reciente Los pondrá Pensativos Cuando compartió Una foto De su mesita De noche Mas Anunció El lunes Que APPLE Ha dejado de anunciarse En la red Del pajarito En su mayoría Lo que la convertiría En una de las compañías De más alto perfil En sacar anuncios De la plataforma De redes sociales APPLE Prácticamente Ha dejado de anunciarse En la red Del pajarito ¿Será que no desean La libertad de expresión En Estados Unidos? Dijo Mas En un tweet Más tarde Etiquetó La cuenta De la red Del pajarito Del director Ejecutivo De esa compañía Tim Cook En otro tweet Preguntando ¿Qué está pasando aquí? La medida Alinea al fabricante Con una lista Creciente De empresas Que han detenido O pausado La publicidad En la red Del pajarito Desde la compra Del multimillonario Por 44 mil millones De dólares El mes pasado De otro lado Mark Morgan El excomisionado Interno De aduanas Y protección Fronteriza Dijo Que el secretario De seguridad Nacional Alejandro Mallorcas No tiene Integridad Alguna Morgan Dijo Que Mallorcas No tiene Integridad En esta administración Lo impulsa Su ideología Personal No lo que es En interés De los mejores Intereses Del pueblo Estadounidense Y hace Y hace su trabajo Para protegernos De los riesgos De fuera De nuestras fronteras Continuó diciendo Que el líder De la minoría De la cámara De representantes Kevin McCarthy Tiene razón Que debe renunciar Si no Debe ser acusado Espero que estas No sean solo palabras Que dice Para obtener los votos Para ser presidente Morgan dijo Espero que lo que Este diciendo Sea para garantizar Que si no renuncia Será destituido Porque eso significaría Que por primera vez En dos años El pueblo Estadounidense Podrá escuchar La verdad Y la realidad Con respecto A cómo Y por qué Esta administración Tomó la frontera Más segura De nuestra vida Y la desprotegió Intencionalmente También Responsabilizará A quienes Como el secretario Mallorcas Por hechos negativos Causados por estas políticas Y la desprotegió Y la desprotegió Y la desprotegió